Yo creo que hay dos maneras de leer la expresión que nos da Jesucristo en el Evangelio de hoy, tomado del capítulo noveno de San Marcos. Podemos interpretar, pero yo creo que erróneamente, esta forma de hablar de Cristo en clave de autoestima. Porque Jesús dice, el que quiera ser el primero, que sea el último. Y alguien podría pensar que es un tema de autoestima. Algo así como, no tengas una opinión demasiado alta de ti mismo, sino que más bien debes tener una opinión, una opinión más bien baja de ti. ¿Pero es correcta esa lectura? ¿De verdad lo que Cristo quería era darnos clases de baja autoestima? ¿Esa es la humildad cristiana? ¿Consiste la humildad cristiana en tener baja la autoestima y en creer que uno no vale o que uno no cuenta? Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta inmediatamente que esa interpretación no se sostiene. Por ejemplo, nos enseñan los apóstoles frases como esta. Nosotros hemos sido adquiridos a gran precio. Es la sangre del Hijo de Dios la que se ha derramado por nosotros y por nuestra salvación. Y si nosotros hemos recibido el beneficio de la salvación por un amor tan grande, ¿se podrá decir que no valemos? ¿Se podrá decir que valemos poco? El mismo Jesucristo, cuando se refiere a sí mismo, utiliza expresiones como esta. Yo he nacido para ser rey. ¿Tenía Cristo baja la autoestima? Es verdad que Él dice, soy manso y soy humilde de corazón, pero ese es el tema en el que estamos. ¿Debemos interpretar la humildad como baja autoestima? Creo que eso sería un desenfoque completo del tema. Más bien lo que nos propone Jesucristo, hay que entenderlo en clave de servicio. Porque nos dice Cristo que el que se pone en último lugar es el que está al servicio de los otros. Por el contrario, el que busca el primer lugar es aquel que quiere ser servido de los otros. Y al respecto tenemos un texto todavía más claro, donde Jesús dice, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Y ahí viene de nuevo la pregunta, ¿es que servir a otros es una manera de baja autoestima? Y de inmediato descubrimos que no. De inmediato descubrimos que la persona que sirve es también la persona que soporta, y es la persona que sostiene, y es la persona entonces que da fuerza. El servir no es ninguna humillación. Muy al contrario, el que sirve, el que verdaderamente sirve, llega a convertirse en más que indispensable. Ya se trate de la sociedad, ya se trate de la evangelización, ya se trate de un gobierno o de la iglesia. Aquel que realmente sostiene, aquel que realmente es cimiento para otros. Ese es verdaderamente el primero. Porque ¿quién dirá que es más importante el tejado de un edificio que los cimientos del edificio? Son los cimientos los que sostienen al tejado y no lo contrario. Entonces, este texto del Evangelio tiene que llevarnos a descubrir que Cristo no quiere bajarnos la autoestima. No se trata de ese tema, ni hay que leerlo en esa clave. Cristo lo que quiere es que descubramos que la verdadera grandeza está en ser fuerza, en ser soporte, en ser ayuda eficaz para los hermanos. No es humillación el servir, muy al contrario. Él, que es el primer servidor, el verdadero siervo de Dios y el verdadero servidor de la salvación de todos nosotros, sus hermanos, Él es el Rey de Reyes. Él es el grande entre los grandes. A Él, honor y poder por los siglos. Amén. 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 Gracias.